hola qué tal cómo están soy gloria castro bienvenidos otra vez a mi cocina quiero decirles quiero pedir disculpas porque el sábado me tocaba subir vídeo y no pude subir pero no fue porque no quisiera yo les grabé hice la grabación pero lamentablemente mi teléfono con que grabó se no sé qué le pasa si tiene virus no sé pero se borró unos vídeos millos uno de mi hija total de que no sé qué es lo que pasa pero bueno espero que hoy no me dé problema y yo emocionada saludando azar y 06 padilla ella me pidió que la saludara pues yo te saludo con todo gusto o hasta un abrazo te doy a donde te encuentres pero si yo estaba emocionada saludando las a también a bilma carmen ya también a ella estaba saludando la salud después pero el vídeo se me borró pero así suceden las cosas y es de cuestión de paciencia así es que hoy los quiero invitar a que veamos qué es lo que vamos a hacer una deliciosa receta es un solo vean lo que hay acá algunos que conocen esta fruta pueden ya saber qué es lo que voy a hacer pero algunas personas que no conocen esta frutita pues van a decir y qué es lo que va a hacer qué va a hacer yo voy a hacer un atol delicioso de piñuelas estas son las piñuelas estas famosas pañueles piñuelas lo que se hace con ellas es de lavarlas muy bien aquí las tengo bien lavaditas con jabón y humas con les las lave muy bien después de eso este d limpiarlas con una manta que ya lo voy a hacer para que ustedes observen y es en esta forma así tenemos que limpiar estas cositas muy bien y saben por qué se hacen no para que queden sequitas no no es eso el objetivo sino lo que nosotros queremos es de que vayan muy bien limpias por la razón de que estas cositas esta fruta tiene un tipo polvillo y ese polvillo si uno lo deja así lo que sucede es cuando uno hace el atol le pica la garganta muchas personas dicen no ese dato no lo tomo porque me pica la garganta pero no es que que en sí moleste si molesta cuando se le deja pero si uno las limpia muy bien que las lava con jabón con el más con bien lavadita luego le quita todo eso con la manta entonces no daña nuestra garganta y es así es como vamos a limpiarlas a manera de que todas queden bien limpitas y no nos vayan a dañar nuestra garganta bueno ya les mencioné cómo se hace lo de la limpieza de la piñuela y ahora para eso tengo taza y media de harina de arroz aquí está si ustedes no encuentran la harina de arroz en sus lugares tal vez no la pueden encontrar pues le voy a a decir de que se puede con arroz blanco el arroz entero lo que se hace es ustedes van a poner la misma cantidad de tasa y media estas tasas medidoras son las que ocupo casa y media de arroz entero y lo van a poner aproximadamente cinco horas en agua le van a cubrir de agua y lo van a dejar a que esponje en a las cinco horas ustedes pueden licuarlo y ahí van a van a dejarlo bien molido y también lo tienen que colar después de molerlo para que todas las las pelotitas o los granitos que queden un poco enteros ahí queden en el colador es de colarlo bueno para esto también tengo canela aquí la tengo clavito de olor y pimienta esto es al gusto esto es solamente es para dar olor que quede muy delicioso y esto no debe de faltar es la panela el dulce de atado que nosotros decimos acá en el salvador pero en algunas otras partes es piloncillo entonces este famoso piloncillo no lo vamos a dejar pasar por alto tenemos que ocuparlo porque este es el color que nos va a dar a nuestro atol y ahí tengo agua ya calentando tengo tres litros de agua ya casi hirviendo ya va a estar y tengo acá tengo una taza esta taza de agua es para echar la pimienta y también la canela lo vamos a poner así ya van a ver porque lo estoy poniendo aparte luego tengo dos tazas con agua y aquí voy a poner la panela es una una panela completa la que voy a poner y aquí la voy a dejar que hierva que se deshaga porque de eso se trata de deshacer el dulce que se haga la mielita ya tenemos las piñuelas cortaditas y lo que les voy a enseñar es cómo se corta solamente este este es el rabito no sea la cómo le puedo decir donde está aprendidita la colita esta no se le va a quitar sino que solamente es lo de arriba es esta parte le vamos a quitar el pedacito después que la limpie bien con la manta y le voy a dar unos golpecitos a manera de que salga un poquito de la carnita que tiene ahí no va a salir todo sino así un poquitito bueno vamos a hacer la otra si nosotros queremos podemos dejarla enterita o sea las dos puntitas y cortarla del centro que queden los dos las dos partecitas pero yo así prefiero yo hacerlo pego los golpecitos que salga un poquito y así pues nos da lugar a que la miel porque esto va a ir en la miel lo vamos a poner aquí esto nos da lugar a que la miel penetre hasta el fondo de las piñuelas vamos a echarle lo que se ha salido también porque esto es delicioso esto es riquísimo aquí las vamos a dejar hasta que hiervan un rato y a la canela y la pimienta y los clavos ya hirvieron pueden ver el color oscurito ya van a ver tal vez se alcanza a ver está oscurito ese es el sabor que ha despedido las semillitas y así es como se va a echar porque no echamos semilla y todo junto porque hay muchas personas que no le gusta son un poco delicadas que no le gusta la pimienta o sea lo picante que tiene la pimienta no le gusta y para evitar eso mejor se deja solamente el olor y hoy vamos a colocar agua en la harina vamos a poner a cubrir bien la harina porque vamos a deshacerla vamos a colocar más agua a manera de cubrir bien y hacer el atolito hasta que no queden crumos lo que vamos a hacer es colar después de que hayamos mezclado bien esta harina ya las piñuelas ya estuvieron como pueden ver de que ha bajado bastante estaba hasta por acá pero hoy ha bajado muchísimo o sea que ha quedado bien como podemos decir conservadita bien ricas no han quedado crudas sino bien cociditas pasó hora y media a fuego lento a fuego bajito así la dejamos y hemos servido leche aquí tengo dos tazas de leche pero en todo eso yo apague el fuego de donde tenía hirviendo en esta olla porque se me iba a consumir y para evitar eso entonces lo que hice apagarlo y ahora pues vamos a poner el dulce acá como está caliente me voy a ayudar de esta manta y vamos a echar toda nuestra piñuela con el dulce así es la tradición con dulce de panela si nosotros quisiéramos que no nos guste el dulce le podemos poner azúcar pero no nos va a quedar no nos va a quedar de este color porque aquí está oscurito voy a poner este colador porque voy a colar la mezcla que tengo de de la harina vamos a ponerlo acá y vamos a colar lo que lo que queremos es que no se nos vaya a a ir ninguna grumito eso es lo que no queremos que se vayan grumos y aquí no nos vamos a descuidar tenemos que mover constantemente porque la harina trata de pegarse en el fondo de la olla y eso es lo que nosotros vamos a evitar no vamos a a dejar que se nos pegue vamos a dejar una partecita esto no le voy a dejar le voy a echar solamente la mitad y vamos a dejar otra parte de harina de arroz porque no queremos de que se nos espese mucho vamos a ir calculando el espesor de nuestro atol bueno ya está hirviendo ahora en este momento le voy a poner la leche ya está hervida la leche y tenemos que ponerla así hervida miren qué delicioso ha quedado este atol se ve riquísimo no he dejado de mover y como yo lo probé y sentí que le faltaba más azúcar o sea más dulce pero como yo ya no hice sólo una panela le puse entonces lo que se hace en este caso es de echarle azúcar yo le puse tres cucharadas de azúcar a mi gusto porque eso es a gusto de cada persona también le vamos a echar una pizquita de sal siempre la mayoría de atoles se le pone un poquito de sal para que resalte lo el dulce que se le ha puesto hace un contraste muy delicioso y hoy vamos a dejar que hierva todo esto y ya solo que hierva y ya está estas piñuelitas en algunas partes en algunos países le llaman marcianitos verdes y en algunos otros países le llaman bromelia pingüín así es que como le conozcamos nosotros acá en el salvador es la famosa piñuela como le conozcamos y está quedando este atol y no me despegado aquí estado moviéndolo hasta que hierva bien para que no se nos vaya a pegar en el fondo de la olla y vayamos a hacer un solo desastre hay que cuidar del atol ya estuvo mi atol como pueden ver está hirviendo y todo le eche así es que esa es la medida para que nos quede un atol como este que estoy haciendo y hoy vamos a apagar el fuego hoy vamos a probar porque quiero saber cómo está de delicioso yo sé que me ha quedado rico pero quiero probar no solamente quiero decirles está rico y no probarlo yo sé que me ha quedado delicioso pero buen provecho delicioso delicioso se los recomiendo haganlo prueben y van a me van a contar ahí me cuentan me dejan sus comentarios los mensajitos y me dicen que les quedó delicioso también porque si lo hacen como los pasos que yo les he dado les va a quedar delicioso ahora quiero invitarlos a mi canal los que no están suscritos suscríbanse a es a todos ustedes que no están suscritos los que ya están suscritos gracias un abrazo un beso para todos mis suscritores y hagan anímense de hacer esta receta tan deliciosa y espero también esos likes que me den en mis recetas y en la cajita de información ahí les dejo el link para que pasen a visitarme a la página de facebook y me le den me gusta y también pueden seguirme en instagram gracias hasta el próximo vídeo si así dios nos permitiera dios me les bendiga a todos y me les guarde siempre gracias